Para hallar el máximo común divisor nos preguntamos ¿Todos estos números se podrán dividir entre un mismo número? Por ejemplo, entre 2. Sí, ¿verdad? Se sabe que se puede porque terminan en cifra para todos estos. Así que entre 2 a todos. Entre 2 es 8. Entre 2 es 48. Entre 2 es 6. Todavía se pueden entre 2. Entre 2 sería acá 4. Entre 2 es 24. Ahora acá entre 2 es 3. Ya no se pueden todos entre 2 porque hay un 3. Y ese no se puede entre 2. Entre 3 tampoco porque 4, por ejemplo, no se puede entre 3. Entonces ahí queda porque solo se prueba hasta el menor de los que hayan quedado por acá. O sea, hasta 3. Y con 3 también ya probamos, ¿verdad? Y no funcionaron. Así que por eso ahí queda. Y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 2 es 4. Y esta es la respuesta. ¡Gracias!